Dice, preparamos una disolución mezclando 20 gramos. Aquí pone hidróxido de sodio, pero es que a mí me da igual. Voy a poner hidróxido y va que chuta. En 200 mililitros de agua. Este es precioso, pero bonito, bonito. Y te dicen que la densidad de la disolución es 1,13 gramos por mililitro. Ojo, cuidado, lo que me habéis dicho antes, la densidad, tú me has dicho la densidad. La densidad no es una medida de la concentración, porque la densidad es la masa de la disolución completa partido el volumen de la disolución completa. Sin embargo, una medida de la concentración es la masa de soluto partido lo que sea. Puede ser masa, volumen de disolución. ¿Vale? O sea, que aquí se tienen en cuenta las dos cosas. Aquí no, aquí solo el soluto. Y en este ejercicio se ve claramente. Me piden la concentración expresada en tanto por ciento en masa y en gramos litro. ¡Chan, chan! En gramos litro es muy fácil, ¿sí o no? Porque son 20 gramos partido 0,2 litros. Y estos son 100 gramos por litro. ¿Sí o no? Fácil, fácil. Esto no tiene nada. ¡Pero! ¿Cómo calculo el porcentaje en masa? Porque el porcentaje en masa es... Masa de soluto. Que la tengo. Partido. Partido. Masa de solución. ¿Tengo la masa de la de solución o no? ¿Hm? ¿Cuál es? No, 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 no. Porque te dicen la densidad. La densidad es la masa partido del volumen. Entonces, la masa de la de solución completa será la densidad por el volumen. Y tú dirás, ¿por qué no lo hacemos como antes? Que había que sumar y ya está. Porque, por lo que sea, 200 mililitros de agua. En este caso no pesan 200 gramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor está muy caliente o está muy frío o... Vete tú a saber. El caso es que si te dan la densidad hay que tenerla en cuenta. Si no te la dan, se supone que es 1. Y se sacan los gramos de aquí. Pero si te la dan, hay que tenerla en cuenta. Entonces la masa es la densidad. 1,13 por... 200. Son 226 gramos de disolución. Entonces, tanto por ciento en masa, me falta de aquí el 100, sería el soluto, que es 20, entre la disolución, que son 226, por 100. Otra vez. ¿Y por qué no lo hago como antes? Porque me da la densidad. Si no me la dan, supongo que estos son 200 gramos. Pero como me la dan, cambia algo. No sé lo que cambia, pero algo cambia. Me da igual lo que sea. El caso es que lo tengo en calculación. Y esto da 8,85 gramos litro. Digo... Por ciento. Eso quiere decir que hay 8,85 gramos de hidróxido. En 100 gramos de disolución. A ver, Jorge. Si tú vas a ser psicólogo, ¿para qué te sirve saber esto? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tú crees que te sirve pargo o que no? Pargo sirve de esto. La primera vez que escucho yo eso a un alumno. La primera vez en mi vida que escucho yo eso a un alumno. A ver, repítelo. Pargo sirve todo. Ahí está. Pargo sirve todo. Tú no sabes, tú vas a ser psicólogo. Tú imagínate que tienes un chaval como tú ahora, que tiene problemas de aprendizaje. Tienes que saber esto para poder explicárselo. ¿Sí o no? No te lo va a estudiar dentro de 20 años otra vez. Tú te lo aprendes y si te sirve bien y si no, pues nada. Pero te va a servir. ¡Suscríbete!